En las tornamesas, Jesús García Permítanme ahora presentarnos a ustedes En percusiones, el temerario menor, Carlos Ábrego ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches El temerario está un bien contento de estar con todos ustedes ¡Ojalá se diviertan! ¡Gracias! En la batería, de Jerez Zacatecas, el dinámico Mario Alberto Buenas noches, bienvenidos, si se diviertan, gracias En las notas graves, uno de sus iniciadores El joven de la sonrisa amable, Fernando Ángel ¡Hola, buenas noches! He estado muy contento de estar aquí con todos ustedes Estamos que siempre, siempre están apoyados Un abrazo para todos, ¡gracias! Gitarrista, primera voz Y también uno de sus iniciadores Es el ángel del grupo Gustavo Ángel Alba ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches Buenas noches Gracias por su compañía Diviértanse, somos temerarios ¡Gracias! Tú eres la culpable Que en mi corazón Estés sufriendo Así En los teclados El fundador Director Compositor de los temas Y segunda voz El temerario mayor Adolfo Ángel Alba Gracias ¡Qué bonito crecimiento para los temerarios! Sean bienvenidos Ojalá se diviertan Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo En las siguientes horas Ellos pondrán todo su esfuerzo y conocimiento Para que ustedes La gente que los ha hecho llegar Al lugar donde se encuentran Disfruten al máximo de sus interpretaciones Todo listo Esto es El espectáculo del grupo más joven de México Los temerarios 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 He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida Tris Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme De olvidarme Cuando siempre era yo y que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida Porque mi vida eres tú Porque te conocí Si tú eras de otro Ay Ay Solo para sufrir Tus ojos Los llevo en el alma Tu risa No puedo borrar Y mi vida Y mi piel se estremece Cuando te recuerdo Porque te conocí Ay Solo para sufrir Y solo en mi cama En la madrugada En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú Tú me amas a mí Y es que tú Tú eres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo ¿Quién te hace Soñar? Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú Tú me amas a mí Y es que tú Sufres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo ¿Quién te hace Soñar? ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras Cuánto te extraño Tú No me quisiste más Sabiendo que sin ti No sé vivir No sé vivir Tú No me quisiste más Tú No me quisiste más Solo dijiste adiós Y te Y te marchaste Y te marchaste ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¿Cómo ha cambiado mi vida Desde que tú no estás? Ayer Una ilusión hermosa Y un sueño que alcanzar Ahora Una pena Y un amargo llanto Que no puedo callar Te extraño Te extraño Te extraño tanto Abrazarte Abrazarte fuerte Como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos Y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios Cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos Y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora Tal vez tú no me amas Y yo te amo Cada vez más Cada vez más No sé qué hacer No sé qué hacer Me haces falta Tú Son los días muy tristes Sin ti Y las noches vacías Y las noches vacías Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciarás? ¿Quién te acariciarás? ¿Quién te acariciarás? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy que estoy aquí Sin ti Extrañándote Así no puedo ya vivir Y es que me haces tanta falta Rami mía Esta despedida Me está matando Me está matando Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero oírme Sí Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Me duele tanto Vigamos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Así que hoy te vas Que ya no me quieres Que poca suerte tuve contigo Más es tu voluntad Y no te detendré Ni te pediré Ay, que te crees Siempre creí en ti Y me fallaste Tú me fallaste Más que le voy a hacer Así es la vida Pero no hay que llorar Mejor olvidar A quien te haga mal Que poca suerte Tuve contigo Que poca suerte Haberte conocido Juraste amarme Y yo con un suspiro Hoy solo digo Que poca suerte Tuve contigo Fuiste tú Quien robó Mi alegría Fuiste tú Fuiste tú Quien mató Mi ilusión Fallaste Fallaste Mal amigo Me fallaste Me fallaste Te robaste Te robaste La mujer Que era mía Escúchame Y perdóname Recuerdo que Tú me decías De un amor Yo no sabía Yo no sabía Que era ella A quien querías En verdad Que yo no No lo sabía No lo sabía Fuiste tú Quien robó Mi alegría Fuiste tú Fuiste tú Quien mató Mi ilusión No me digas más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo niegas Eres falso Eres cruel Igual Igual que ella Escúchame Yo lo comprendo Que no me creas Nunca te fallé ¿Cómo iba a saber? Supiste Mentiste Mentiste Te llevaste Lo mejor Que había En mi vida Te robaste La mujer Que Era mía La guitarra La guitarra Llora Un amigo Canta Una triste canción Él no sabe La pena Que llevo en el alma Por culpa de un mal amor Juraba Juraba Me quería Y de repente Un día Resultó Que no Nada quiso saber De aquello Que una vez Fuera su vida Fuera su vida No le importó Creo que se le olvidó ¿Qué me quería? Esa guitarra Llora Como si comprendiera Mi amargo dolor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Escuchando canciones Ella me traicionó No, no le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le lloren Aunque mi corazón Siempre le lloren Pero yo no te amas y no es Pensaba encontrarte hoy feliz, feliz Qué decepción Tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin ver que amor ¿Qué pasó? Si olvidaste mi amor, dímelo 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 Si olvidaste mi amor, dímelo Dímelo Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha tomado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Pero en tus ojos, ya no hay amor Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a pagar Por ahí Trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor Si sigue este dolor No le sorprenda Porque el amor de mi corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Solito me dejó No le sorprenden No le sorprendo No le sorprendo Porque el amor de mi alma Gracias.